Hola, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando como todas las tardes este espacio que hacemos con todo el cariño, consultorios médicos, jurídicos, con los que nos conectamos con ustedes en casita, así que la invitación para que nos llamen a través de nuestra línea 268-6033 y participen del tema que traemos esta tarde, hoy vamos a hablar de desconexión laboral, un tema que en este momento está muy candente, sobre todo por el tema de la pandemia, se han visto las empresas precisamente en la obligación de mandar a sus empleados a trabajar desde casa, y parece que no existe esa desconexión entre el trabajo y la vida familiar, pues precisamente una especialista en el tema nos va a contar un poquito de cómo conciliar todos estos aspectos, vamos a entregarles en este momento un video en el que entramos en contexto con ese tema que les traemos esta tarde, y recuerden que este programa lo hacemos con todo el cariño, ustedes nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral alodoc, dejarnos sus inquietudes, qué temas quieren que tratemos, y pues de esa manera entonces nos conectamos, 268-6033, nuestra línea telefónica para que ustedes participen, bienvenidos. Una de las consecuencias más visibles de las medidas para contener la pandemia de COVID-19, fue que la mayoría de personas se vio obligada a trabajar desde su casa. Sin normas claras para regular esta nueva realidad, muchas personas han reportado que en esta situación, perdieron la línea divisoria entre el trabajo y su vida personal. El proyecto de ley que regula la desconexión laboral de los trabajadores, busca defender sus derechos a no recibir llamadas, mensajes de WhatsApp, e-mails, ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera de la jornada laboral. Sin duda las nuevas tecnologías han revolucionado todos nuestros espacios, y parece que ya estamos en función muchas veces del trabajo, no hay desconexión laboral, que es el tema que traemos esta tarde en Alodoc, y del que vamos a hablar con nuestro especialista Madai Cervantes, Madai es abogada, especialista en gerencia en la seguridad social, y con ella comentamos un poquito acerca de ese tema. Madai, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Sandra, muchísimas gracias por invitarme, es un placer para mí estar aquí. Bueno, sí, es un tema muy candente actualmente, que no solo en Colombia, sino que a nivel internacional, debido al coronavirus, a la pandemia, se ha visto en vilo el mercado laboral, lo que ha traído ciertas implicaciones, tanto jurídicas como de verdad del factor humano, social, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras a nivel internacional, porque esto es una afectación mundial. Colombia no ha sido ajeno de ello, y por eso hoy es este importante tema. Perfecto, el proyecto de desconexión laboral, así se ha llamado, tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo fundamental? Principalmente su objetivo es procurar que los trabajadores y las trabajadoras de Colombia puedan estar, disfrutar, garantizar que puedan disfrutar su momento de descanso, ya sea vacaciones, incapacidad, inclusive las incapacidades médicas, que no son un descanso, pero inclusive ellas, poderlos ellos disfrutar ese derecho que tienen, o esa convalescencia, garantizando su salud, no solo mental, sino también el derecho al descanso, apartando la vida personal con la vida laboral, la vida de trabajo. Precisamente, ahondando un poquito en este objetivo que vemos en pantalla, es crear, regular y promover esa desconexión laboral de los trabajadores, con el fin de garantizar que el empleador no transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los tiempos de descanso. Ese es básicamente ese objetivo, y te quiero preguntar, Madá, y si eso funciona tanto para las personas que trabajan en el sector público como privado, o está de pronto específico para alguno de esos dos sectores. La intención del proyecto sí es que sea para todo tipo de vinculación, que sea subordinada. Cuando nosotros hablamos de un contrato de índole laboral, o sea, también del sector público, hablamos de algo que es la subordinación, ¿cierto? Y este tipo de contratos es a los que se ve reflejado este proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República, y básicamente lo que busca es eso, ¿cierto? Separar ese límite de nuestras vidas personales con nuestras vidas laborales, y poder disfrutar el ser madre, poder disfrutar el estudiar, poder alcanzar todo lo que queremos a través de esos tiempos de descanso también que como seres humanos merecemos. Perfecto. La pandemia es sin duda quizá uno de los factores que ha hecho que esto como que vaya más rápido, porque ese es un proyecto en el que se está trabajando desde hace tiempo atrás. Entonces, hablemos un poquito de esos factores que están influyendo en este proyecto. Bueno, la pandemia lo ha resaltado, ¿cierto? Porque no podemos desconocer que la tecnología, el uso de la tecnología, la inclusión de la tecnología, ¿cierto? De la información y de la comunicación en el campo del trabajo ha generado que las personas extiendan sus jornadas laborales teniendo en cuenta la inmediatez de la comunicación. Es uno de esos factores que inciden o que impulsan este proyecto y que busca el proyecto garantizar esta situación que ha generado el uso o el traer la tecnología a nuestros ambientes laborales, ¿cierto? También, con esa extensión de la jornada, en virtud de esa extensión de la jornada, no solo la OCDE, sino también la ANDI, han realizado algunos estudios que evidencian que en Colombia tenemos mucho estrés laboral, ¿cierto? Y entonces, acumulando ese tiempo de trabajo extendido, más ese estrés laboral, son factores que han motivado la creación de este proyecto. Perfecto, hablemos un poquito de lo que es el teletrabajo y trabajo en casa, porque son dos figuras diferentes. Entonces, diferenciémoslas, ¿en qué consiste lo que es el teletrabajo y qué es el trabajo en casa? Bueno, en realidad, en Colombia existe la figura del teletrabajo de 2008, la ley 1228, que regula el teletrabajo, ¿cierto? Es una figura donde hay un contrato entre empleador y trabajador que se compromete a realizar las actividades desde diferentes lugares, por fuera, ¿cierto?, de las instalaciones del empleador. Y esta figura regulada se denomina teletrabajo, ¿ok? Existen diferentes tipos de teletrabajadores, lo que no, pues, para no... Confundir. Sí, para no confundir a los televidentes, existen diferentes tipos de teletrabajadores, pero hay una figura legal regulada, que está por medio del contrato de trabajo, donde dice que es el empleador el obligado, ¿cierto?, a suministrar todos los medios de trabajo, ya sea la computadora, el teléfono móvil, los datos o la información relevante para poder desempeñar nuestras actividades laborales. Caso contrario es el trabajo en casa. El trabajo en casa fue una medida que tomó el gobierno nacional, en decreto 488, en este año, y que también una recomendación que hizo la OIT, o sea, utilizando una recomendación de la OIT, y en algunas disposiciones del ministerio también, las trajo a colación, y es simplemente que yo me llevo mi trabajo para la casa. Pero, ¿qué pasa? En el teletrabajo, cuando yo me llevo el trabajo a la casa, yo busco un lugar, que ya sea puede ser en mi casa, puede ser en otro local, o puede ser en cualquier café, que yo me sienta cómodo trabajando, puedo realizar teletrabajo. En trabajo en casa, no, simplemente yo me llevo mi trabajo a mi lugar en casa, mire que el nombre lo dice. Como que se mezcla todo. Se mezcla todo. La diferencia entre el teletrabajo también está en que esas disposiciones que están reguladas ya por norma establecen un parámetro que tiene que cumplir tanto empleador como trabajador. Es decir, aunque bien no se le aplican las normas establecidas de la jornada laboral, es decir, usted va a estar de tal hora a tal hora, no le son aplicables en la ley actual vigente, cosa que también busca cambiar el proyecto de ley, usted, si ya tiene un acuerdo, ¿cierto? Que si va a ser el lugar, cuántos días, si va a ir a la oficina o no, eso está regulado. ¿Quién te va a proveer o dar los insumos de trabajo? El trabajo en casa, que es contrario, no tiene esta regulación. Entonces, por eso muchas veces se mezcla la vida familiar con la vida laboral. Entonces, este proyecto como tal de desconexión laboral está enfocado a las dos figuras, tanto al teletrabajo como al trabajo en casa, y lo que pretende es regular esas dos líneas, por decirlo de alguna manera, o está más enfocado a uno que a otro. Lo que he revisado del proyecto es que él busca no solo afectar a ambas figuras, sino afectar a todo el sistema o nuestras regulaciones laborales en cuanto al derecho al descanso. ¿Por qué? Porque bien puede ser que nosotros estemos trabajando en casa, o bien puede ser que nosotros estemos realizando teletrabajo en cualquier lugar que hayamos acordado con nuestro empleador, pero también puede ser que yo estoy trabajando en una oficina, pero me llegan correos a horas laborales cuando yo salí de mi oficina, lo que implica una carga para el trabajador, aunque está por fuera de su lugar de trabajo, para cumplir con esas exigencias, esas propuestas o esas exigencias, como bien tú lo manifiestas, Sandra, que me ha impuesto el empleador. Entonces, en ese sentido, busca afectar todo lo que tiene que ver con ese derecho a descansar, ya no solo quiero salir el domingo a descansar, sino que yo efectivamente el domingo pueda descansar. Y si no lo hago, traerá unas implicaciones jurídicas para el empleador, como son las horas extras o jornadas de trabajo suplementarios, que traen una implicación financiera para el empleador y una contraprestación para el trabajador. Digamos entonces que existen unas condiciones que hay que pactar previamente entre el empleado y el empleador para que efectivamente se lleven a cabo, porque claro, es complejo. Ahorita estás hablando de horas extras. Sí. Y cuando se está ejerciendo este tipo de trabajo, claro, te entra un mensaje, ya saliste de tu oficina, estás tranquilo en tu casa y ves ese correo y te están pidiendo respuesta. Entonces, parece que estás en la responsabilidad de dar respuesta precisamente a eso que te están requiriendo y yo creo que se vuelve un poco complejo y será entonces quien, el que diga, bueno, es que usted tiene que hacer esto, o sea, si el empleador te hace esa exigencia, si te pagan la hora extra, no te la pagan, yo creo que ahí se vuelve un poco complejo. Bueno, Sandra, la vida laboral tiene estos retos, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo tiene un reto muy grande, que es poder regular y vigilar e inspeccionar, ¿cierto? Que las normas establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo que versan sobre el derecho al trabajo se cumplan, pero también tiene algo muy importante, que es que cuando nosotros tenemos estas normas claras, permite reconocer al empleador cuál es su obligación y al trabajador también. Aunque el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad ni al empleador de sus obligaciones, si bien es cierto que en Colombia hay cierto desconocimiento de las normas laborales y este desconocimiento acarrea que existan algunos atropellos o algunos incumplimientos a sus obligaciones. En este caso, tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es mi obligación? Si yo exijo a mi trabajador que realice labores por fuera de mi horario, hoy en día eso conlleva como consecuencia lógica a que exista un pago de horas extras por trabajo suplementario, es decir, trabajo adicional al que yo como empleador he contratado. Entonces, en ese sentido, es apenas lógico que se le reconozca. En el 2017, si me permite, en el 2017 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hablaba acerca, no de la desconexión laboral propiamente, sino que se refería a los que se llama... Se me fue la palabra. Disponibilidad, el trabajo de disponibles, ¿lo recuerdas? Estas disponibilidades, bien la Corte manifestó, que cuando efectivamente se trabaja en esa disponibilidad, conlleva como orden lógico que el empleador tenga que reconocer a los trabajadores, ¿cierto? Esas horas extras, ese pago de esas horas adicionales de trabajo. Entonces, con todo y su recargo. Porque hay que recordar a todos nuestros televidentes que cuando yo contrato algo, yo estoy pagando lo que estoy contratando, ¿cierto? Si yo contrato con una persona para trabajar X cantidad de tiempo y le exijo más, eso está por fuera del salario pactado. Entonces, ahí donde la ley le dice, bueno, el artículo 127 nos habla de ese salario como contraprestación y entonces la ley le dice, bueno, ya usted se fue más allá, hay que pagarle ese salario, más un incremento porque usted no lo tenía contratado. Entonces, eso, mira que este proyecto de ley y esta realidad que ha revelado la pandemia son cosas que suceden desde antes, sino que hoy han florecido y se han hecho más evidentes en virtud de la situación actual que está viviendo el país. Digamos entonces que ese puede ser algo positivo que nos deja la pandemia porque se acelera un proyecto que es precisamente la desconexión laboral y que en definitiva va a redundar en beneficio de ese trabajador. Ese es el tema que planteamos hoy en Alodoc con nuestra invitada Amada Iservantes, abogada, especialista en gerencia de la seguridad social. Con ella seguimos avanzando en esta tarde, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Alodoc Proyecto de desconexión laboral es el tema que traemos esta tarde en Alodoc con nuestra invitada Amada Iservantes, abogada, con ella ampliamos este tema y hace un momento también mientras la pausa conversábamos y claro, depende también mucho Amada del cargo que se desempeñe, es decir, habrá quienes estén más interesados en que este proyecto prospere porque se van a ver más beneficiados. Hablemos un poquito de esos tipos de trabajo que se pueden ver más beneficiados con el proyecto de desconexión laboral. Bueno, Sandra, sí, evidentemente en los trabajos operativos o en los trabajos, algunos trabajos se ven menos afectados porque su continuidad en la jornada no versa sobre el lugar, no versa sobre lo que está haciendo sino en el lugar donde desempeñe sus labores, por ejemplo, un trabajo de un mecánico, entonces nosotros si tenemos un mecánico el mecánico va a laborar mientras el taller esté abierto y va a laborar en el tiempo de establecido para ellos. Se cierra el taller, él se va para su casa y ya pues ahí se acabó el trabajo, no lo van a llamar para presentar indicadores para hacer alguna actividad laboral, ¿cierto? En cambio, existen otros tipos, otros oficios, ¿cierto? Que por sus condiciones el trabajo más que todo intelectual o de indicadores o que tiene que responder algunas, por ejemplo, las personas que responden PQR, ¿cierto? Más administrativo. Más administrativo, ¿cierto? Pero no los de manejo y confianza porque fíjate que el código sustantivo de trabajo no es aplicable la jornada de trabajo al personal de manejo y confianza, ¿cierto? Pero más que todo hay algunas actividades administrativas que sí se trasladan a la casa, como en el caso de las secretarias y entonces se te extiende. Y yo no culpo hoy a los empleadores por la pandemia porque no lo veo como una lucha de poderes sino que esto fue algo que impactó a todos y que impactó de un momento a otro y les tocó a muchos empleadores buscar herramientas e innovarse, renovarse y esto ¿qué conllevaba? ¿Conllevaba que se siguiera prestando el servicio, ¿cierto? Pero se tuviera que capacitar a los trabajadores. Claro, ¿en una búsqueda de soluciones también? En una búsqueda de soluciones, muy bien. Y entonces en esta búsqueda de soluciones se incrementó la jornada porque estábamos en capacitación, sobrecapacitación para algunos trabajadores para que desempeñara su labor, para enseñarle las TICs, para explicar y al mismo tiempo tenían que rendir sobre las actividades ya contractuales. Entonces esto se generó una bola de miedo, ¿cierto? También son muchas las enfermedades asociadas al estrés laboral. De pronto con esta medida, con este proyecto, lo que se busca es precisamente garantizar que no se padezcan tanto este tipo de enfermedades y que la gente logre conciliar esa vida laboral y familiar y redunda también en la salud y en el bienestar. Sí, últimamente se han incrementado un 5% las enfermedades de depresión a causa del estrés laboral, con ocasión al estrés laboral. También síndromes con burrof, donde la persona se siente productiva y de repente ya la persona baja su productividad debido a un desgaste tanto físico que genera complicaciones también emocionales. Yo creo que tanto que empleador como que trabajadores conozcan de este asunto les permitirá tomar medidas necesarias para que los trabajadores y el oficio, el arte o la actividad, el objeto del contrato de trabajo se pueda desempeñar, se pueda realizar con labores positivas en términos o tiempos adecuados. Perfecto, hablemos entonces ahora de las políticas de desconexión laboral que estamos viendo en este momento en pantalla. Describamos un poquito de eso que vemos acá. Está la forma como se garantizará y ejercerá tal derecho, ¿cierto? De eso que estamos tratando hoy, las garantías para su cumplimiento y un protocolo de desconexión digital. Sí, la idea es que podamos conciliar porque en el derecho al trabajo se intenta incluir tanto empleadores como trabajadores y que podamos conciliar y crear una política que vincule a más partes sobre las decisiones que se van a tomar. Que comience alta gerencia y que termine hasta la última parte importante también de nuestra planta de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante buscar la forma como yo voy a garantizar este derecho, es decir, crear política donde diga de aquí en adelante una vez terminada la jornada de trabajo no se envían más correos, ¿cierto? Eso hará parte de la política, pero hay que socializarlo y realizar tabores de conciencia para todos los trabajadores. ¿Por qué no creas, Sandra? En mi experiencia he visto que son muchos trabajadores los que muchas veces vulneran ellos mismos sus mismos derechos. Claro. Porque entonces no les dio tiempo y a las 11 de la noche contestan una actividad o envían algo a su superior. Entonces también entender dónde está el límite, el mismo trabajador. Y antes de que terminemos este espacio, Maday, yo quiero que también hablemos un poco del acoso laboral. O sea, ¿en qué momento de pronto de esta situación puede rayar con un acoso laboral? Bueno, Sandra, sí. La sobrecarga laboral ha sido definida por la Corte, más por vía jurisprudencial que por la ley 10.10, que es la ley que regula el acoso laboral en Colombia, como un instrumento de acoso laboral. ¿Cuándo podemos decir que hay acoso laboral cuando tenemos sobrecarga o se nos extiende la jornada por sobrecarga de trabajo? Cuando esta sobrecarga reside única y exclusivamente en un trabajador específico, ¿cierto? En algunas ocasiones sobrecargar o trasladar todo el trabajo a un trabajador puede generar acoso laboral para que este renuncie. Eso puede ser una causa y se puede realizar una investigación a través del comité de convivencia para determinar si existe o no un acoso en estos casos. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, Maday, en este espacio de Alodoc. Hoy hablando de ese proyecto de desconexión laboral, agradecerte por estar con nosotros en este espacio, en esta tarde y siempre bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a los televidentes. Gracias por esta invitación tan bonita y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron en casita escuchando y viendo este programa, pues también mil gracias y así continúen muy conectados con nuestra programación en Telemedellín. Mañana será un nuevo día para seguir compartiendo estos espacios con todos ustedes. Una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.